Caras nuevas, algunas ya conocidas, lo cierto es que el Congreso, la Cámara de Diputados se renueva y Fernando Fraquelli conoce como nadie los pancillos del Congreso de la Nación nos va a contar cómo se viene desarrollando esta jornada. Fer, ¿qué tal? Bienvenido. Alejandro, buenas tardes. Están jurando los diputados nacionales, están jurando los electos. El pasado 22 de octubre en total son 127 los diputados que se renuevan. Los que juran en el día de hoy son 126. Hay una banca que todavía no se definió. Hablamos de la banca, de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires, porque en la lista, en su momento, estaba anotada la diputada Joana Pizzetti. Lo cierto es que la justicia electoral ha dicho que no puede ser candidata a raíz de distintas presentaciones, pero todavía no hubo una resolución por parte de la justicia electoral que llegue al Parlamento Nacional. Por lo tanto, no jura esa banca por la Ciudad de Buenos Aires y Pizzetti se presentó en el Congreso y fue invitada a retirarse por el personal de seguridad, quien todavía no juró porque se va jurando por distritos en diferentes números de legisladores nacionales. Ahora, ahora en este momento, si les parece, vota, va a jurar la diputada Elisa Carrió. Si les parece, lo compartimos. Por el Distrito Electoral Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fórmula 1, Elisa María Avelina Carrió. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Con la ayuda de Dios, sí, juro. Queda usted incorporado. Ahí está la jura de Elisa Carrió que juró última de los legisladores nacionales porque cuando era el turno que tenían que jurar los diputados por la Ciudad de Buenos Aires, ella todavía no había llegado aquí al Parlamento de la Nación. Por eso la jura de Elisa Carrió fue la última ya por parte del Congreso que se renueva a partir de la jura del día de hoy. Los nuevos legisladores se incorporan a la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre, momento en el cual también van a empezar los diferentes debates en la Cámara de Diputados, aquellos que vienen del Senado, otros que vienen del Ejecutivo. Falta la convocatoria extraordinaria por parte del Presidente Mauricio Macri para discutir los acuerdos fiscales, los acuerdos Nación-Provincias y además la reforma previsional y la reforma laboral aquí en el Congreso de la Nación. Si les parece, Alejandro, volvemos enseguida.